¡Es la maldía! ¡Es la psiquiatría! Estamos en eso, sí, ¿eh? Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Pero no estamos todas porque faltan las presas. Nuestra lucha muchas veces la llamamos lucha trans e intersex. Y, claro, aparte de las reivindicaciones trans, están las reivindicaciones intersex, que son reivindicaciones que tienen que ver con los procesos intersex. Las personas intersex son personas que nacen o se desarrollan con cuerpos que no son fácilmente identificables como cuerpos de hombre o cuerpos de mujer. Entonces, los médicos, en casi la inmensa mayoría de casos, les someten a intervenciones para normalizar esos cuerpos. Se llaman procesos de normalización binaria y muchas veces son procesos forzosos que la gente no puede elegir porque lo hacen cuando las personas son niños, borran sus historiales médicos. Entonces, claro, es algo dramático, algo que está profundamente invisibilizado, algo súper violento y algo que no hace más que legitimar todavía más este sistema binario de dominación en el que nos hacen vivir. No. 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 Baila Maricón Pero esto es un madero y las has con mogollones Compañero, únete a la libertad sexual